¡Hola gente! Pues aquí estamos con una partiduki más. Y bueno, esta vez nos toca jugar con el bigotudo. La verdad es que es una skin también que me gusta bastante y además es bastante utilizada, bueno, fue bastante utilizada por mi hermano, hasta que salió, bueno, su clon, el Cíclope. Utilizaba bastante esta skin y no sé, la he visto ahí entre todas las skins y hay muchas más que os puedo enseñar. Pero la verdad es que me apetecía muchísimo antes esta. Yo por cierto alguno me ha preguntado qué haré después de enseñar todas las skins. Sinceramente no creo, por poquito, no creo que desbloquee todas las skins. O sea, pasará bastante tiempo hasta que las desbloquee. Más que nada porque depende mucho de la suerte y de lo que te quieras arriesgar también. Más que nada porque algunas de las skins están en unos mundos especiales o haciendo ciertas cositas que no es que sea exactamente sencillo de conseguir. Por lo cual, a saber cuánto tendré todas las skins. Pero vamos, todas las skins que tenga, me refiero a eso, todas las skins que tengo ahora mismo, Seguramente lo que haga, y yo creo que es lo más correcto, es que cuando enseñe todas las skins, digamos que haré como una clase de votación y vosotros me lo diréis por los comentarios. Incluso si queréis ahora mismo decírmelo, la skin que más queréis ver en los gameplays y yo la utilizaré. Más que nada, ya sabéis que yo siempre utilizo lo que más me gusta, pero también cuento con vuestra opinión, ya que sois vosotros también los que estáis viendo el gameplay, ¿no? Por lo cual, vuestra opinión también es importante. Así que, bueno, sí, vamos a aprovechar. Mierda, uff, lo siento Penny, pero es que... Que se... Que se... Vale, a ver, bombas, perfecto. No ha salido mal. No ha salido mal. Sí, no está mal. Por lo cual, lo he dicho, ponedme en los comentarios qué skins queréis ver más. Incluso hasta las que no he enseñado. Si sois, bueno, veteranos en el juego y ya sabéis de skins, también podéis decir básicamente la que veáis. Otra cosa es que si la desbloqueo o no la desbloqueo, luego la puedo enseñar. Pero bueno, sería muy raro, ¿vale? Que diese la casualidad de que pudieseis todos una skin y justamente no la tuviese. Que puede dar la casualidad. Ya sabéis cómo es el destino. Siempre así de puñetero. Y vamos a llevarnos esto. Más que nada porque no me fío. ¡Hostia! Aquí te da... Es que es así de sencillo, ¿eh? Aquí te da por bajar así a lo caguagunga y es que te vas a la fucking hostia. Vale, vasijitas. Venga, dime al menos que en una de ellas hay una rupia. ¿Me cago en vuestro padre? Joder, luego hay veces que rompo así una vasija por romper y me tira una rupia. Esto es un complor. Esto, madre mía del amor hermoso. Mira, que lo tenemos ahí a huevo. Vale, no me va a quedar otra. ¿Te quedas ahí a Tascadete? Ahora sí. Ahora sí que te vas a quedar a Tascadete. ¡Ay! Las gafas serían buena idea, pero es que... No. Son baratas y demás, pero no lo vamos a arriesgar. Y bueno, vamos a coger lo que hay en la cajita. Eso sí, veo que para la parte de la izquierda hay algo más. O sea, parece que hay un trozo de mina. Y puede haber, pues, alguna cajita o alguna cosa, pero... Es que no me voy a arriesgar de esa manera. Además teniendo... Vale, perfecto. A ver, vamos a tener cuidado con la trampa esta. ¡Ay! ¡Uf! Se camufla un poco con el madero ese, ¿eh? Menos mal que me he dado así cuenta de refilón. Antes que me llegue a bordar. Venga, sube, sube, sube. ¡Pumba! La primera en la cara. Dios mío. Ven conmigo, Federico. Aunque no sé si estás más a salvo conmigo. Uf, madre mía. Es que aquí no, porque si no... A ver, vamos a hacer una cosa. ¡Federico al ataque! Has quedado porque... No sé, es que no quiero dejarlo tampoco por el suelo, ni quiero arriesgarme a que me caiga encima la super araña. Y bueno, la liemos. Que... Muy capaz la cosa. Vale, perfecto. La hemos pillado justo viniendo para aquí. Vamos a hacer una cosa. ¡Ay! Más que nada, para que no nos dé por culo, porque si no tendríamos que pisarlo dos veces. O darle con el látigo. Vale, hora de correr. El murro de algo se va a quedar atrapado ahí, así que... Nanay del peruquín. No me va a hacer nada. A ver, vamos a matar este. Federico. El de los palotes. ¿Qué hacemos contigo? De momento vamos a romper esto. Bien, una rupia. Mira que suele ser poco inusual, ¿vale? Rompes una vasija y hay un gran porcentaje de que haya alguna rupia. O sea, las cosas claras. Vale, a ver. Hostia, es que estoy viendo por aquí arriba, pero es que me voy a llevar a Federico a cuestas porque... No me fío. Es que no me fío. Aquí, por ejemplo, mira, el esqueleto lo habría golpeado ahí de mala manera. Ahí. A por culo. ¡Ay, Federico, hijo mío! Que te tengo que llevar... Joder, ¿cuántos esqueletos? Que te tengo que llevar siempre a cuestas. ¡Ay! ¡Uy! ¡Federico! A ver. Al ataque. No la he dado de milagro. Pero me ha venido bien. Oye. Ok. Al fin y al cabo, sí. Me hubiera merecido más la pena ir por abajo y me habría ahorrado esa super trampa. Vale. ¡No, Federico! Madre mía, te gustan las trampas, ¿eh? Te gusta que te den. ¡Uy! Lo que le he dicho. A ver. Quieto ahí. ¡Uy! Por favor, ¿dónde se me sube el...? ¡Ah! Vamos a ver que aquí nada de nada. Como de costumbre. Vamos a ver. Propiedad, ahí. ¡Uff! Putos escorpiones son... Llegaré... No, sin bromear. Llegaría a decir que son los bichos más peligrosos de este puto juego, tío. Evidentemente hay otros más. Ya sabéis que siempre cuando digo eso, exagero. Pero me gusta exagerar. Así que nada. Perfecto. Me encanta cuando está así el mapita y el cofre. O sea, al ladico, ¿sabes? De uno a otro. Ahí, justamente al final. Más que nada porque es que se hace relativamente sencillo coger esto así, chico. Vale. Por si acaso voy a coger este dinero. No vaya a ser que haya otra entrada por el otro lado, que ya me ha pasado alguna vez. No es este el caso. Pero bueno, podía ser. ¿Sabéis o no sabéis? Ahí. A por culi. ¡Ah! ¿Cómo me jode tener que dejar el oro así tan suculento? Vale, hay una entradica por ahí. Pero sí, parece ser que se puede entrar. Nunca estaría de más confirmar y reconfirmar y reconfirmar. Esto lo primero fuera. Vale, menos mal que el escorpio lo tenemos ahí. Vamos a ir matándolo poco a poco. Más que nada porque... ¡Uh! Una araña. Más que nada porque tenemos ahí un montón de oro. Y bueno, pues... Nunca está de más. Vale. A ver... ¡Ay! Quieto ahí. ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué asco! Las puñeteras. ¡Uh! Mira el altar aquí. Perfecto. A ver. Vamos a ponerla ahí. ¡Uh! La capita. ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! A ver esto. Vale. Vamos a continuar. ¡Uh! Double clear. ¿Hay por aquí algo? ¡Uh! Sí. Hay una cajita y bien guapa. Vamos a aprovechar que tenemos las stickies y podemos cogerlos sí o sí. Mira, encima... Creo que ha soltado una rupia a la pared, ¿no? Aunque me parecería un poco raro porque la habría visto. Tengo el mapa, así que no. Debe... Debe ser que estaba ahí o algo. ¡Ay, Dios mío! Se me va la perola. Eso es como de costumbre. También hay que decir, chicos, que estoy mirando a 15 cosas al mismo tiempo. Es que muchos me decís... ¡Ay! Te has dejado esto ahí. ¡Ah! Esto te has dejado allá. Pero creerme que no es lo mismo ver el gameplay que... Que jugar. Más que nada lo digo. ¡Uh! No. Mejor no. Vamos a llevarnos esto por si hay alguna trampa. Mejor no porque la verdad es que vamos bastante bien. Nos ha salido una caja de 12, así que vamos sobraos, macho. Por lo cual lo que estaba diciendo. Que es muy sencillo ver el gameplay, pero creerme que jugarlo no es tan sencillo. Además, muchas de las veces cuando edito el vídeo hay algún momento de esos de los que me vuelvo loco. O digo alguna gilipollez y yo qué sé, lo típico que te da por mirar el vídeo. Y me digo a mí mismo. Pero, a ver, Nelson, ¿cómo es posible que te hayas dejado esa rupia ahí? O ese lingote de oro allá. Es que está simple vista. Pero claro, como tienes que estar a 15 cosas al mismo tiempo, creerme que es difícil. Y sí, me voy a llevar esto más que nada porque como me sobra el dinero y no vaya a ser que luego en el mercado negro no esté el guantelete. Ya sabéis que el guantelete es chetísimo. También hay que decir que es una herramienta que nos puede salir muy torcida la cosa. Pero bueno, de momento, a ver, sí, que le den. Es que, no, 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 en serio, que le den. Porque más que nada, porque si le vamos a dar un intento de intentar llegar ahí, hay grandes posibilidades de que me explote la rana en la cara y me quite uno de vida. O incluso que, yo qué sé, que me explote en la cara. Buah, miles de cosas. Y chicos, pues ya que estamos... Ahí, prefiero matarlo yo. ¡Qué malvado soy! A ver, esto... Vamos a hacer una cosa. A ver. Es que no sé, la mayoría de las veces se me buguea. Está muy abajo, ¿verdad? Se va a caer. En fin, os lo juro que jamás de los jamases me pasaba eso. O sea... Eso sí, es que ya lo habéis visto. Hay que tirarla muy en el centro porque si no, pues ya veis, se nos cae. Y dependiendo de qué circunstancias, pues se nos puede joder un poco el Temuchi. Pero bueno, perfecto. Pasamos a la siguiente fase. Tenemos un montón de cosas. Y lo bueno es que la salida secreta aún no está... Uy, fuck, fuck, fuck. Bueno, bien y mal al mismo tiempo. Bien porque podemos sacar más dinero. Y mal porque no necesito tampoco más dinero. O sea... Es un poquito fichu, 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 fach. Aparte de que... Esta zona... Bueno, cualquier zona en oscura es... Se multiplican los peligros. Y en esta más aún, ¿vale? Porque están las zonas de los... ¿Cómo se llaman? De las dianas. De las dianas que os veis con los pinchos. Luego más pinchos por aquí. Plantas carnívoras por allá. Aparpadeado. No me jodas que está por aquí abajo. Lo peor es que encima la salida secreta está aquí, ¿sabéis? Me cago en el copón sagrado. Más que nada porque muchas de las veces la salida al mercado negro se puede ver claramente. Uy, ¿qué cojones hago? Ahí, coño. Eso es lo que quería hacer. Fuck. ¿Cómo lo hago yo esto ahora, tío? Vamos a esperar que... Primero vamos a matar esto. A ver, vamos a esperar que la... Ahí, el sapito salte para el otro lado. Y ahora... ¡Uy! Da igual. Ahí, ya está. No, no. Da igual, da igual, da igual. La cosa es que no explote al lado del altar. Porque lo que menos necesito yo ahora es aquí un ejército de... ¿No? No jodas. ¿Debajo del altar otra vez? Vale, menos mal que esta vez parece que no está... ¡Ah! Ahí estamos. Como tal, justamente debajo. Como me pasó la otra vez. Y la otra vez de la otra vez. Y salgo rápido, sí. Podría sacar algún bicho luminoso y demás, pero... Es que no, sinceramente. No pienso arriesgarme. Que hay grandes posibilidades. Hostia, un sapo ahí, tío. Pero... Joder, qué mala hostia que tenéis, ¿eh? A ver, lo primero es lo primero. A ver, lo segundo. Matar a este chiquitín. Más que nada. Ahí. Para que no me llueva ninguna... Tordodita. Ay, joder. Me tenéis... ¡Uh! Me tiene que salir la rupia ahí. A ver, lastimamos. Ya veis que es muy sencillo engañar a la trampa. O sea, te acercas un poquito, te alejas y luego te da el tiempo de sobra. Es más, la animación en lo que solo hace el ruido es lo que nos hace daño. Bueno, os pongo un ejemplo. Aunque estén los pinchos... Bueno, un ejemplo, qué cojones. Ni ejemplo ni polla. No hace falta. Aunque los pinchos estén fuera, una vez han salido, digamos que se van plegando para adentro, no os van a pinchar. Y ahora que me fijo, vamos a aprovechar. Coño, que lo tenemos aquí al ladico. ¡Joder! Sí, pues mira, yo me estaba quejando de que básicamente me había salido ahí el sapo, pero... ¡Joder! No, vamos a verle el lado negativo a esto. Venga, va. ¡Vamos, Pocahontas! ¡Va! Tíralo. Ahí, buen chico. Y ahora que se vaya a tomar por culo. Y encima bombicas. Y tenemos 28.000 de dinero. Lo malo es que puede haber un jetpack y, si no creo mal, cuesta unos 30.000. Pero es que no... Es que no sé, es más suculento, sinceramente, es más suculento coger bombas. Sí, el jetpack es el jetpack y ya os he dicho miles de veces que jetpack igual a llegar a Olmec, pasártelo con la punta del tiruelo... Mira, perfecto, ahí lo teníamos, pero es que no... No. A ver, ¿tenemos a Pocahontas? No. Vale, esto no me interesa. Y con el dinero que tenemos, creo que no había bombas pequeñas, así que nos largamos rápidamente. Ah, bueno, mira, pues sí. Si me hubiera tirado aquí en un momento... Oh, ahora sí que me habría llegado sí o sí. Bueno, da igual, tampoco pasa nada. En el caso de que no tuviese nada para volar, pues sí, hubiera sido un problemón y de los gordos. Pero, chicos, teniendo... Teniendo el maravilloso... La maravillosa capa. Vamos, sobraos de momento. Con la capa y el... Es más, hay algunos que incluso hasta lo han dicho también, que se sienten más cómodos con la capa que con el jetpack. La verdad es que yo, personalmente, me siento más cómodo con... Con la capa. Luego ya también he de decir que el jetpack es el jetpack, ¿vale? O sea, no sabría deciros. O sea, me siento más cómodo con la capa, pero veo más útil el jetpack, ¿vale? Para que me entendáis un poquito. No sé, debe ser que me gusta, ya lo he dicho muchas de las veces, me gusta todo lo que es en los juegos planear y demás. En cambio, es que es curioso, ¿no? Me gusta planear, pero lo que se dice volar, no. Me parece como algo muy forzado, no sé. Es como que es más natural si planeas, pero si vuelas, no. O sea, es... Ya sé que es un poco raro, pero más o menos para que intentéis un poco, ¿vale? Y veo que eso, eso como, vamos, como me hace que me mete el buberán, pues lo que se dice por el jojillo. Por donde no asoma... Asoma el sol. Vale, ¿qué hago? Perrete, ¿qué hago? Lo primero, lo primero. Reventar a ese. Me sobran las bombas de momento. Joder, por un momento creía que me iba a estar encima el maldito buberán, tío. Vale, a ver. Vamos a aprovechar. Vamos a coger el oro. El lorico, lorico. ¡Ay, perrete! Mira, y encima, una rupia. Acordaros de que aunque hayáis comprado cosas en el mercado negro, etcétera, 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 siempre podéis encontraros una tienda más adelante y siempre, si no provocáis a los de las tiendas, mejor. ¡Anda! ¡Al fin me sale la puñetera zona! Esta es la zona de hielo que os comenté en una de las partes en la que creía que la habían quitado. O sea, como tal, yo creía que la quitaba. O sea, que la quitaron, perdón. Mira, pues no hemos hecho tampoco mal en no comprar el jetpack, porque ahora vais a ver, para los nuevos, que vamos a sacar un bonito, a ver si... Vale, perfecto. Podemos romper por aquí arriba. Vamos a sacar un bonito jetpack. Lo único que nos va a costar... A ver, el tema es que los rayos son un poco... Son predecibles totalmente los rayos, ¿vale? Tienen una secuencia que siempre hacen lo mismo. No me acuerdo ahora mismo cómo era. Medio primero, los dos lados primero, medio primero y luego desaparecen todos. Algo así más o menos, ¿vale? ¿Veis? Medio, lados y ahora desaparecía, ¿no? Sí. ¿Lo veis? Tiene siempre la misma secuencia. Más que nada, yo lo comento, ¿vale? Porque alguno puede parecer ahí a simple vista que es el plan de... Hostia, ¿y cuándo avanzo yo por aquí? Madre mía, que me voy a comer los rayos. No. La verdad es que tiene una secuencia que es súper fácil de adivinar y, vamos, ya habéis visto que no nos ha costado absolutamente nada matar al puñetero alien. Eso sí, hubiera molado más en la base alienígena y coger el cañón de plasma. Eso ya os dije de que os lo enseñaría. Es más, yo creo que haré hasta incluso un reto con ello. Es que lo tenéis que ver. El cañón de plasma es simple... ¡Uy! ¿Qué coño hacía este aquí? El cañón de plasma es simplemente orgásmico, pero es más peligroso que el excepted. Y ya es decir, ¿eh? Lo malo que el excepted ya lo visteis en aquella parte que se me escapó el disparo, que como no tenga un objetivo, se vuelve loco y, pues bueno, me dio en la cara. Podría dar también el hecho de que no me diese, pero me dio. ¿Por qué? Porque ya sabéis la suerte que tengo. Es muy común en mí tener, pues, la suerte en el jojete. Y estoy viendo un altar... ¡Ahí! Es que está... ¡Joder! Es que está muy peligroso. Se me tiró muy rápido. Vale, ahora con el alien este... Bueno, mientras se quede en ese huequecito... Vale, perfecto. Sí, se va a quedar en ese sitio. Y tenemos el capala. Y además hay una buena cantidad ahora de cajicas por aquí. ¡Uuuu! A ver, ¿qué cojones hago yo cogiendo esto, tío? Vale, hay cuerdecicas. Que sí, que aunque tengamos el... ¿Cómo se llama esto? El... Vamos a esperar porque... Me voy a concentrar porque es que también... Macho, estoy siempre hablando y luego pasa lo que pasa. ¡Esa es otra! Que se me ha olvidado también comentar... ¡Ja, ja, ja! Juegas tranquilamente que cuando estás comentando... ¡Ja, ja! Estás intentando ser un poco... Yo qué sé, gracioso o entretenido, ¿vale? Y al mismo tiempo estar atento a todas las trampas y todas las mierdas de este juego... Que ya sabéis de antemano que es peligroso como él solo. Pero bueno, ya sabéis que esta dificultad me pone... No sé, es así, me gusta esta dificultad. Cosas bien, chicos. Soy masoca. Porque la de veces que he muerto por hacer el tonto... Bueno, por hacer tonto no, por hacer... Las cosas bien, sí. Por hacer las cosas bien y terminar muriendo por chorradas del juego. Esto de que te comes aquí un golpecito así... ¡Ay, por Dios! Por si yo que sé, te doy por darte... O lo que más me encanta del Spelunky... Llegas a una zona nueva y te dice... ¡Terrorita! ¡Pagarás por tus crímenes y te quedas! ¿Ah? ¿Qué cojones he hecho yo para merecerme tal cosa? Y vale, tenemos aquí el bustillo... Vale, pues lo primero... Ya sabéis, la estrategia de siempre... Es que no sé para qué... ¡Vamos, mira! Menos mal que he tirado para aquí abajo. A ver, quieta ahí... Vale, es verdad que no se le puede matar con el látigo, así que pasamos. Vamos a llevarla a la salida. Voy a llevarla. ¡Joder, Federico, en serio! O sea, yo que tú me cambiaría el puñetero look... Porque es que... Haces que me confunda con Penny contigo... Y al revés. Vale, con estilazo. ¡Uh, no! Quería bajar hasta las profundidades del infierno sin llevarme el golpe. O hasta que se me terminase el gas en el... Que era... Creo que estaba a puntito de aceptar. Porque eso sí... Para los que no tengáis el juego y demás... El jetpack no os creéis que le dais al botón... Empezáis a volar hasta el infinito y más allá. ¡No, no, 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 no! El jetpack tiene una capacidad en la que puede volar. Pero se resetea cuando tocas suelo. Lógica. Ninguna. Pero... ¿Eh? ¿A qué mola? Y esto es un poco arriesgado. Pero... ¡Ahí! Bien. Perfecto. Más que nada, es arriesgado por el hecho de que... Me podía caer encima y matarme. O podía activar... Reactivar al pavo este. Y bueno, terrorita. ¡Madre mía! Y evidentemente nos daría por saco. Joder, ya que estoy... Vamos a hacer una cosa. Ahí. De paso. Eso. Y matamos al yeti. Y cogemos un poquito más de sangre. ¡Ay! El puto paracaídas. Pues joder, me jode malgastarlo así. Pero claro, cuando estamos bajando una recta así, pues chico, tampoco me estoy... Atento si llevo o no llevo. ¡Ja, ja, ja! Joder. A ver aquí. Mira, una tienda. Vale, esto. A ver... Espera, un momento. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar esto. A ver. Ahí. Aunque bueno, ahora que lo pienso es verdad. Lo voy a llevar a cuesta. Ni me pienso arriesgar a que salte el... A su... A su bola por aquí. Más que nada porque me lo habéis pedido que lo compre. Ahí está. Pero me lo voy a llevar a cuestas, más que nada. Aunque espera, ¿puedo hacer una cosa? Espera, a ver. ¿Puedo? No, no sale sangre, ¿no? Ven aquí. A ver. No, no sale sangre. O sea que no le hago... No lo mato. Oh, eso es bueno saberlo. Eh, nada. Quería comprobar simplemente si le podía golpear. Ya sé que se puede sacrificar y dar la misma sangre que Penny, Perrete o tal. Pero, claro, quería comprobar si dándole un par de golpecitos podía soltar sangre. Si era así, pues podía cargar ahí un poquito el capala. O que vamos, hubiera sido un poco tonto porque quería enseñaros llevando a este chiquitín, pero lo voy a llevar a cuestas porque no me riesgo. No, o sea, lo siento, no me arriesgo. Uh, madre mía. Aquí, por ejemplo, ya terminaría espachurrado, el pobre. Eso sí, lo que lo vamos a utilizar es de carnaza para alguna trampa que otra. Y a ver esto, vamos a... Ahí, activar esto. Encima, activa la trampa. Pero no me voy a arriesgar. Catapum, prachílica. Vale, a ver... Oh, fuck. Vale, ahora que... Vale, menos mal que podemos ir por arriba. En estos momentos lo que he hecho en falta es el guante de béisbol. Es que nada, porque es que es para lanzar eso... ¡No! ¡Ay, qué pobrecito! Lo siento. No era mi intención tirarte ahí en medio. Joder, no me he fijado que estaba en el borde. Pues ni siquiera lo habéis visto un poquito. Bueno, vamos, sí. 12.000 de dinero. Sí, al fin y al cabo. ¡Uh! Aquí ha muerto Anubis, ¿eh? Vale, me da a mí que ha muerto espachurrado por esto. ¡Uh! Mira, pues no me quejo. Y menos mal que el Slender Croco no le ha dado por tocar la mina. Más que nada porque nos cambia la posición y nos jode vivos. Un Slender Croco por abajo... ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Qué asco de bicho, tío! Es que una cosa es que... ¡Oh! Que sea tan peligroso en el sentido de que como la ataquemos nos la devuelve cambiándonos por su lugar, pero... Que claramente por abajo... Es que por abajo hay momias. Eso está claro. En esa recta hay momias. Y en una recta las momias ganan. Es que es así, ganan. Si tuviese una escopeta no, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no la tengo! Podría utilizar el Stetter, sí, pero no gracias. Sinceramente, esta arma, mientras yo pueda, no la pienso utilizar jamás de los jamases. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar eso ahí. Y vamos a coger a Penny. Vale, como los tenemos ahí bastante abajo... El tema es que estoy un poco acojonado por el Slender Croco. Y podría aprovechar para sacar la sangre de las moscas. Tal como están, si me las arreglo, podría coger la sangre. Pero es que no vamos a perder el tiempo. Además, total, me van a matar de un golpe si me pilla... Si me pilla alguna trampa del infierno, me va a matar de un golpe. Si me pilla Olmec, me va a matar de un golpe. Entonces es como... ¡Puapu, vale! ¡Ay! Es la pega. Es lo que... Y a ver, ahora el problema es que tengo que buscar la puerta al dorado. Y espero que esté a simple vista. Más que nada, porque ha dado el caso muchas de las veces en la que tenía el Stepter y no he encontrado la puerta porque ha estado en alguna esquina así... ¡Uuuh! Me he perdido... Yo qué sé, por donde perdió Jesús... Jesúsito la zapatilla, ¿vale? Es que la verdad es que no sé ni dónde cojones llegaban a estar para que no las diese como tal, ¿eh? Porque miraba cada milímetro y no las encontraba. Pero bueno, eso son cosas que pasan una de cada cien. Y espero que no me pase nunca. Nunca más. Es posible. Vale, a ver... Vamos a alejarnos de los pozos estos. Vale, aquí no va a quedar otra. Más que nada porque como me sobran las cuerdas y además como no las voy a utilizar tampoco mucho. Y vale, ahí los hombres de fuego... Nah, no llegan ni de broma. Y en el caso de que salte más de lo normal no creo que llegue ni de broma. Y a ver aquí... Che, esto está activado claramente. Estaba dudando, pero cuando he visto la flecha ha sido el plan de... Vale, perfecto. Vale, vamos a asegurarnos poniéndole dos bombas. Ahí estamos. Vale. Vamos a mosco. Dios mío. Vale, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar a ver. Vale, está ahí la salida directamente. Sí, prefiero... ¡Cuánta momia, chaval! Me largo. Lo siento, pero no me pienso meter ahí ni de broma. Ni quiero estar ni cerca ni siquiera. Guarida de Olmec. Ay, Olmeccillo. La verdad es que hay que admitir que se agradece que metiesen a King Yama como jefe final. Porque la verdad es que matar a Olmec... Sí. Es que se hace súper sencillo. Lo difícil claramente es hacer todos los procesos que hay que llevar, ¿no? Para llegar hasta el infierno. Y luego ya el infierno, bueno, que te salve... Yo qué sé. Ay, Dios mío. Es que el infierno es muy peligroso, macho. Vale, a ver, aquí. Vamos a aprovechar. Lo malo es que me van a caer las cacharras estas. Vale, la caja ha caído abajo. Si en algún momento me la encuentro. En total, como tampoco necesito las bombas sí o sí... Tampoco pasará nada, digo yo. Ah, mira, ha caído justo aquí. Oh, perfecto, oye. Mira, las cuerdecitas que siempre me vienen bien para la pelea. Sobre todo para más o menos... En el caso... Oh, mira, una capita. En el caso de que no entre bien Olmec y haya que hacer alguna filigrana... Siempre viene bien tener ahí las cuerdecicas para asegurarse. Vamos a hacer una cosa. Como siempre, vamos a mover a Olmec a uno de los extremos. Como tenemos 24 bombas... Coño. Ahí, venga. Ahora... Ahí, ahora sí, joder. Y ahora lo dejamos ahí tranquilamente. Y a ver... Aquí justito. Venga, vamos a poner bombas. El teleport. Yo creo que el objeto... Este objeto se lo podrían haber ahorrado de meterlo en el juego. No he conseguido jamás manejarlo bien. O sea... Con eso de que salta a voleo a veces 4 cuadrados o 5... Es el equivalente a... Bueno, que la mayoría te suicidas. Es que no hay más. A ver... Más o menos estamos abriendo el cráter. Sí, el cráter completamente recto. Sí, pero vamos a tener que asanchar un poquito esto... Porque si no, Olmec no entra. ¡Ay, Olmec! ¿Para cuándo la operación bikini? A ver... Sí, vamos a abrir un poco más por aquí. Vamos a hacer la entrada totalmente segura para Olmec. Bueno, segura no. En realidad lo vamos a matar. Pero bueno, sí. Segura para que entre. Vamos. Bueno, a ver... Mierda, estoy moviendo esto muy a la izquierda y no me gusta nada. Vale, a ver eso. Ahí... Eh, mira el orico este. Lo que pasa es que voy abriendo boquetes por ahí y va volando el oro. El oro. Ay, payo. A ver esto. Voy a poner esto aquí. Y vamos, Olmec. Vamos a torear un poquito. A ver... ¿Caeis perfecto? Sí, cae perfecto. No. No me jodas, tío. ¿Cabo en la puta? Lo sabía. Me estaba moviendo demasiado a la izquierda. Ay. Fuck. Por eso no me gusta nada la puerta al infierno. Más que nada porque no tiene un... Un suelo, ¿vale? Un suelo para agarrarte. Por eso necesitas a Olmec para poder entrar. Aparte de eso, el libro de la puñetera muerte. ¡Ah, qué putada, tío! Estaba chetísimo. Podría haber... Joder, podía haber llegado perfectamente aquí. Llama. Joder, con suerte como esta directamente es que no voy a llegar nunca. Bueno, no pasa nada. Bueno, chicos, corto aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis comentar, suscribiros y esas cosas. Sobre todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós. Y sed felices, muyayos.